La pera blanquilla es una variedad muy antigua, una variedad española, que se cultiva en La Rioja desde hace 300 o 400 años, que se sepa. La pera conferencia es una variedad de fuera, pero que se da muy bien en La Rioja. Es una zona en la que hay unas diferencias de temperatura en principios de primavera y al finales del verano, hay unas diferencias enormes de temperatura entre el día y la noche, que hace que se produzca una mayor dureza de la fruta. Las nieblas lo que hacen es que al cambiar la temperatura de la noche al día en mucha diferencia, quizá 20 grados de diferencia en el mes de marzo o primeros de abril, y a finales de agosto, primero de septiembre, la pera viene de pasar un frío casi extremo por la noche, que es la que hace que coja esa dureza. Desde la A hasta la D, prácticamente, y la E incluso, en vitamina B, en todas ellas, en el grupo B1, B2, la vitamina A tiene bastantes, tiene hierro, tiene calcio, tiene zinc. Exactamente, el agricultor de esta zona está muy concienciado y prácticamente en su mayoría hacen producción integrada. La verdad es que es importantísimo. Yo creo que en la dieta mediterránea, en la que hoy en día todo el cocinero que se aprecie, pues se intenta buscar. Ten en cuenta que es un aporte cálcico importante, en el sentido de que nos lleva el calcio a nuestros huesos y no a nuestras arterias, que es desgraciadamente donde muchas veces se introduce ese calcio. Con lo cual, para esa descalcificación que tienen las embarazadas y los niños, cuando están creciendo, que necesitan calcio, pues yo creo que es un aporte fundamental. Aparte de las vitaminas que posee, sobre todo las de la línea B, que son importantísimas para nuestra salud. La primera denominación, en definitiva, de La Rioja y la primera denominación de peras en España. Y desde luego, ahora mismo, un referente en todo lo que se refiere a La Rioja Baja, a la zona de la ribera del Ebro. Ya no solo por esa superficie, sino por la riqueza que genera el cultivo, desde luego, del que está teniendo mucho éxito en la comercialización. La Rioja Baja